Nosotros abordamos otro tema que ha marcado la agenda informativa, reunión del gobierno con sectores productivos. Ya para analizar este tema nos acompaña Martín Moreira, quien es analista, especialista en el ámbito de economía. Martín, buenas noches y bienvenido. Concluye esa reunión con grandes ausentes, sin duda alguna, el tema de la CAINCO, la CAO y otros que han decidido no participar. El gobierno confirmó asistir a una reunión con estos sectores en Santa Cruz. ¿Qué te dicen las medidas? ¿Cómo calificas estas medidas que se han tomado, Martín? Es un saludo grande a toda la audiencia de cartas sobre la mesa. En primer lugar, cuando ves este tipo de diálogos, replicas lo que ha pasado en anteriores ocasiones, cuando en el primer trimestre hemos tenido un bloqueo de 16 días, el cual igual ha perjudicado bastante el crecimiento del país. Ese accidente ha hablado de un diálogo, el cual ha dado dos resultados, dos trimestres con balance comercial en positivo. Hemos llegado a este punto por la politización, hemos tenido un bloqueo de 23 días, el cual ha costado 2.300 millones de dólares al Estado. Y lo prudente era entablar nuevamente este diálogo con el aparato productivo. Según lo ha descrito el ministro de Planificación en la conferencia de prensa que ha dado, estaban presentes gerentes, gente que tiene que ver en el suelo de la productividad. Estaban cárnicos, estaban agroindustriales, también había gente de la minería, los cuales han generado y han discutido transporte, también han discutido temas fundamentales, como uno, el abastecimiento de carburantes, un compromiso del Estado hacia el tema de una mayor seguridad, de mayor sigurosidad en el tema de la logística de envío de carburantes a los distintos aparatos productivos, en especial del diésel. También se ha... De este punto, por favor, si me permites, Martín. Martín, sobre este punto, el tema de garantizar el abastecimiento de combustible, ¿qué de nuevo tiene esta medida, este punto, cuando el gobierno hace semanas se ha comprometido a este tema? Y bajo esta lógica, ¿liberar la importación de carburantes es sostenible, como piden los sectores en Santa Cruz? En primer lugar, si tú bien recuerdas, hemos tenido un paro de 24 días, eso ha perjudicado mucho el establecimiento de las cadenas logísticas en el país. Dos, hay muchos analistas que andan diciendo, y muchos, algunos en sedes sociales, que en Bolivia no se está cumpliendo con los pagos para los carburantes. Mira, hay un informe del segundo cuatestimesto del Banco Central de Bolivia, en el que afirma que se ha pagado 1.700 millones de dólares por la compra o la subvención de carburantes al país. Estamos hablando que con todos los proveedores que se firma convenio a través del gobierno para generar el subsidio o la compra de carburantes, se ha cumplido con estos pagos. Y según lo que hacemos, el último informe que ha presentado el yacimiento, se han hecho los pagos correspondientes. Ha habido una falla en la entrega logística, pero se han comprometido nuevamente al domingo a hacer la entrega de los mismos. Una liberación plena de importaciones tendría que entrarse en una mesa de discusión, que creo que eso se va a hablar directamente con la CAO y la CAIN con Santa Cruz. Me parece una medida interesante, pero hay que ver qué alineamientos y qué reglamientos y qué normativas se tendría que poner. Una, si tú quieres importar libremente tu carburante, está todo bien, lo importas, pero creo que esto no tendría que afectar tu precio final de producto. Entonces creo que eso es algo clave en este tema, porque va a haber igual el diésel subvencionado y la gasolina subvencionada, pero si tú deseas importar, como dijo un analista, creo que dijo, si tú quieres ir con tu basil, lo cargas de petróleo y lo traes, o de diésel y lo traes a Bolivia, está bien, con una liberación plena de importaciones. Pero este hecho no tiene que asumir tu producto final. O sea, es algo que tiene que asumir la persona que va a importar, tiene que asumir ese costo. Como lo dijeron precisamente los agropecuarios, la gente que hace agronegocios en Santa Cruz, digo, a nosotros no nos afecta directamente pagar 8 o 9 bolivianos por el carburante, por el diésel, pero lo necesitamos de urgencia. Entonces creo que esta parte se va a hablar en Santa Cruz con los directamente interesados. Es el sector de la agricultura y el caimbo, que es la parte industrial de Santa Cruz. Martín. También se debería hablar con la parte de la minería. Si me permites, por favor, en esta jornada el Banco Central de Bolivia ha aprobado también una resolución que establece que se medirán dos veces por año el tema de las reservas de oro. Esto es para permitir vender oro, han autorizado vender oro. ¿Con qué fin esto? Esto no nos complica más a largo plazo en el tema de las reservas. Muchos dicen que se trata de una medida desesperada del gobierno para con este dinero poder comprar carburantes. En primer lugar, tú cuando has visto la evolución de las reservas internacionales netas de Bolivia, entonces si hubiera habido ese temor, porque ya tenía una autorización el Banco Central para vender el oro boliviano, pero como tú has visto, al contrario de vender, las reservas han crecido. Han crecido a 1.901 millones de dólares. Se tienen las 22.75 toneladas dentro del Banco Central de Bolivia. Se tiene una parte y la otra parte es con material de inversión, lo que permite, lo que le da tuición al Banco Central de Bolivia. La ley del oro le ha permitido a generar grandes compras de oro, purificarlo y volverlo en divisa de inversión o en divisa de venta o de compra o de monetización. Creo que lo que está haciendo el Banco Central de Bolivia, en otras palabras, es comprar mayores cantidades de oro y necesita mayor tiempo, una para definarlo y para volverlo en divisa de inversión. Y acordemos que todo el proceso que está viviendo el Banco Central de Bolivia con la compra de oro ha dado muy buenos resultados, desde la subida de los bonos soberanos a 60% antes de los bloqueos que ha generado una entrada de liquidez de inversión extranjera directa. Entonces, creo que estas medidas que se están realizando a través de la ley del oro están dándose resultado. Hay que darle el tiempo al Banco Central de Bolivia y esperar el informe que nos van a dar a fin de año. De acuerdo a ese punto, vamos a ver cómo se está trabajando y cómo se está planificando el tema de las reservas internacionales. Recordemos que la ley del oro ha podido y ha dado una firmeza de estabilización y crecimiento de las mismas. Martín, quiero agradecerte por este tiempo que nos ha quedado en definitivamente corto para hablar del tema económico que es muy importante y que está golpeando a muchos sectores. Gracias por habernos acompañado el compromiso para que la próxima semana hablemos todavía de este tema, si te parece.